hola chicos cómo estáis bienvenidos al canal disculpa lo siento en realidad que no puede traer contenido antes pero tenía un poquito de problemas con las grabaciones qué problema ha tenido digo que he estado grabando la cantidad de tiempo para que no me salga nada no me salió ninguna partida el lunes hace dos días estuve dos horas grabando casi casi fue mío que pude ah no me gustó mucho lo que haya nos equipamos directamente protección protección que es lo mismo a la mano a la mano a la mano mano nos equipamos mejor el colega ya a ver compañero no me ha dejado nada interesante compañero puede haber compañero compañero y con esto con esto soy feliz voy directo al centro venga venga y vamos directo al centro al centro construimos para salir de aquí y dónde estoy y dónde estoy vamos directamente al centro vamos venga yo me quería disculpar por no haber subido vídeos antes el lunes o día por medio como había prometido pero por cosas de grabación y de la o sea de la no pero por cosas de grabación que no estaban a mi alcance por decirlo así no pude traer antes esto al canal para que estas bolas ya me han troleado mucho así que estas bolas sonido sonido feo sonido feo jajaja ya yo y mis cosas ya donde construimos compañero 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 cuántos somos cinco tíos cinco llegar a cosita construir porque ya me han tumbotado tantas veces que no sería no pasa nada compañero seguimos si no tenemos conmigo aquí viene la leyla no tenemos comida qué pasa 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 gracias para sacar a la saca no importa 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 vamos una con esto construimos tenemos epa crack nos vamos comemos y seguimos dónde está este crack crack venga venga no vas a durar toma 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 que te caes que te caes que te caes vamos vamos no no se cae no se cae no se cae ah juro juraba que había algo de que pasa que pasa que pasa que pasa compañero venga venga compañero no 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 pienso quedarme con esta bolsa de victoria venga otra partida jajaja por si os preguntáis por qué tengo o sea tantos ñam 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 por qué tengo tantos cómo decirlo el como se llama este el esto al ladito jajaja también y muchas cositas raras así como eh que a los compañeros se les ve la vida que al lado tengo el mapa es para clicar el mod y pienso poco pienso hacer una serie de mod de mod o sea ya la voy a hacer en realidad pero quiero ver si les mola el día en realidad déjenlo en los comentarios bueno si que le quieren jajaja o se le da la gana jajaja mmm ah no que no tío este ah bueno le han chetado pero está relativamente chetado que para mí es suficiente venga nos ponemos esto ñam 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 con esto solucionamos el tiro al hambre para mí y para el compañero ñam 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 y subimos subimos otro cofre otro cofre tío un pico un pico jajaja un pico bastante decente claro me gusta esto bastante el este el este pero no me gusta mucho si me tocan si me toca el arco no me tocan flechas si me tocan flechas no me toca el arco tío es como un poquito un poquito esas cosas uuuh para el compañero tío y el compañero más agradecido ostras chaval que te regalo tío de nada dónde está el compañero dónde estás compañero que tengo algo para ti venga bajamos este chito venga que bajamos bajamos que me muero tanto eh que no lo creas dónde está el compañero compañero tengo un regalito compañero que se mete este colega compañero venga nosotros hacemos una vez al crafteo y con eso tenemos pan para el resto de la partida jaja ya que va teo ñam 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 Que soy especial Venga, venga, venga Compañero que ya veo que nos ataca Tío, puros cascos, puros cascos Compañero Compañero que voy a por ti Ah, no, no, no Eso era Yo pensando que era compañero Eso era algo que, como se llama, estáis viendo los modos Y que hoy como muerte, no sé por qué Se incluirá esto ¿Vamos o no vamos al centro? ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, vamos, claro Por ahí he visto al compañero, tío Que no me gusta mucho ¿Dónde estás, coleguita? Compañero, le tengo un regalito Ah, que se está chetando ¿Qué se está chetando el compañero? Bueno, seguimos al centro Compañero, cúbreme Venga, veamos si habla español Centro Vamos a hacer una escalera 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 Ah, buena, que también tiene bloques Venga, subimos directamente Alejamos la escalera Alejamos la escalera del compañero Y nos vamos directamente al centro Que los enemigos se deben estar chetando bastante Y eso no me gusta para nada Y eso no me gusta para nada Venga, compañero ¿Me cubres? Saca 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 Que me sigue Espero que me cubra las flechas Porque una flecha, tío A esta altura Tuvieron manzanas de oro Da igual en realidad Porque ya estoy así Pero A esta altura Venga Venga Saltamos Y manzana de oro Venga Venga, manzana de oro Tío Apenas decirlo Lo tenemos Venga Venga Tengo Venga Compañero Compañero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tengo nada Fue un poquito bringado Sí, fue un poquito bringado Pero eso ¿Qué pasa, crack? Compañero ¿Dónde estás? Que ¿Cómo que no? Eso Epa Que querido Que me fue Eh, 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 eh Manzana Y A por el Venga Toma Crack 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 Bueno Está Chetado Pero No No, no, no No, no Corremos 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 Nos tiramos Nos tiramos Caer acá Caer acá Caer acá Venga Aquí tenemos Pico Armamos todo el lío Están, tío Estos tíos Están demasiado Chetados Así Tío Dos full diamantes Que hay que dar Contra ellos Venga Seguimos Esto Cambia El rumbo De todo 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 No No, 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 no No Última partida Del día Tío Tío El lunes El lunes Pasado Que quería Jugué una cantidad Tío Y no me sacaba Nunca una partida Buena Tío Era como Hoy día Que te matan Que te toman Por todas Cosas Y por eso Tío Por eso No subí Vídeos El lunes Y no cumplí Lo que siempre Digo Día por medio Día por medio Vídeo Disculpe Pero no está En mis manos Porque me mataba Demasiado Demasiado Así como Que quedas Como Porque una flecha O bolas de nieve Ya eso le hago Un poquito Bueno Como está empezando En este Guillo Pues de esa manera Suculento Venga Seguimos Nos equipamos De una forma decente Para ir al centro Flechas Para botar A uno que otro Eso me lo tengo que equipar Eso también Chubuletones Que nos dan la vida entera Y Pollo Mucho pollo La vida real Hasta el pollo rico Pero ¿Por qué estoy hablando No sé Bye bye Y Nos vamos al centro Pablo Tío O sea O sea Pablete Tío Esa Caída No fue lo mejor Que digamos Bueno Venga Dejémoslo Como está Uuu Este Cofreca No 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 Lo que Que se Uuu Tío Al final Al final Me matan Antes de ponerme Esta 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 es un compañero Que más tenemos Con esto Te conformo Nos ponemos Acá Tenemos esto Esto Y Con esto Ya tenemos Un pan Pan Para tiempo Dios De sobra Ya tenemos Todo Que pasa Que pasa Que pasa Crack Con esto Con esto Tenemos pan Para harto rato Comemos pancito Tío Ah Tío Que me quita la vaca La vaca La baja Construimos El diamante No me mola Mucha idea Ahora que lo pienso A ti Viéndolo Como de perspectiva Esta idea Es como Un poquito Venga Vengan Para acá Igual Como que Tienen salto Eso no me gusta Mucho Para nada Pablo Que tiene Muy poco Bloque Y lo Está Gastando Pablo Que construye Un poquito Hacia arriba Y te la Lea Bueno Uuu Hasta siempre Hay un bloque Muy chido Y justo Los compañeros Ya lo están vaciando Como les contaba Tío El lunes No subí video Porque Con cosas Madas de la vida Si lo hacía Mala suerte Comemos Un rico pan Tío Debería estar más atento A los compañeros Porque ellos Si que Debería estar con ellos Porque siempre me arma Que voy solo Y todo Y me acorralan Dos full diamantes Y aunque tengas Compañero Que andas No estará aún Acá abajo Campeando A ver No No Ahí Bueno Son cosas que Pasan en mi mente Seguimos Salto Salto Eh 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 Seguimos Este compañero Tío Sería muy juntos Todos los compañeros Pero Cubre Y yo Cubre Y yo te cubro Jejeje Tío Vamos Vamos Tengo bloques Tengo bloques Compañero Tío Como me caiga Como me caiga Por este lado Como me caiga Tío 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 Compañero Venga Venga Construye Lo games Vamos Compañero Vamos Vamos Seguimos Entramos A la casita Seguimos Y esto No tiene pinta Ser como Esta isla Que sigo Este compañero Tío Por allá Por allá Digamos Que está Como más Reactivo Tío Porque siguiendo El compañero No hay Nada Más Sigo El compañero Que vengo A la casa Vengo A la casita Y nos vamos Directamente Al combate Tío Porque este día Los combates Se nos han dado Muy mal Demasiado Así que Con terminar El día de hoy Con una batalla De centro No importa Pero Tío Concuerdo Contigo Porque el lácteo Es lo peor Tío Lo peor Tío Es algo Flipante Tío Que ya te Venga a estar Así como Ya No Es peor Que nada Porque te hacen Mierda No me creas Vamos a un 1 vs 1 Tío Porque toda la gente Cree que un 1 vs 1 Así es como ya El que gana esto Es el más pro Así tío Construimos Tranquilo Crack Vamos Lo vimos Para no caernos Uuuu De repente Desconozco El teclado Y la lía De una forma Que no es normal Seguimos Que el compañero Nos sigue Al combate Al agua Mejor no Me han matado Sucientes veces Para eso Seguimos 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 Que no Ay 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 Que como haya un vacío Me piro Me piro Compañero Me piro Me piro Me piro Me piro Que no tengo Que no tengo Como arrancar Me muer Ah Venga Venga Te pongo fina Venga 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 Tío Que pasa Que pasa Que mueres Que mueres Que mueres El lag El lag El lag El compañero Tío Se me tiró Al centro Y se Piro El amiguillo Venga Venga Que me piro Yo Que yo Me piro 3 contra 1 Bueno Ni que fuera Ni que fuera A nivel mundial Venga Venga Que no hay como escapar Que no hay como Que me siguen Que me siguen Crack Bueno Yo me piro Tío Esto me pasa Por tirarme al centro Solo Mi compañero Bueno Tío Un pelín atrás Por decirlo de una manera Bien bonita Venga Es que tío Igual Viendo de alguna manera Los puedo botar Pero Así Estando por aquí Venga Venga Que me sigue Que me sigue Que me sigue Comemos Lo que Hace bastante falta Para salir de aquí Por lo menos Si lo que veo bien Los equipos Que están al centro Son los que quedan Nada más Igual armamos el lío Esto se llama Separar al grupo Y hacer que flipe Venga 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 Este tío Que está comiendo solo Tío Venga Crack 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 Uno versus uno Venga 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 Toma 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 Que toma Que te duele Toma Toma Venga Venga Tío Ahí si hubiera saltado bien Lo hubiera botado fácil Venga Venga Que te duele Eso Toma Toma Que toma Que toma No Por darme la de crack Tío Por darme la de crack Tío Que robio Bueno chicos Este ha sido el día como el lunes Que no me destacaba Ninguna batida buena No he batado a nadie Nadien Que robio Tío Entonces El próximo sábado Subimos Armageddon Minecraft La nueva serie del canal Denle me gusta Suscríbanse Para más contenido Eso es todo Bye bye